Música Vamos a volver a intentar la hipóstasis crío Con este equipo testeándolo A ver si con Kokomi la diferencia que hay Vamos a ver diferencias Esto está bien ir testeándolo Vale Sería cuestión de reventarla aquí Que no salga, perfecto Y ahora con Kokomi Nos quitamos un poquito el frío Muy bien A ver que vienen los pinchos Con catalizadores es horrible Te quedas sin energía muy rápido Te quedas sin energía muy rápido con catalizadores Es un poco loco hacer esto Porque los catalizadores sufren mucho Pero luego aquí ya con Jimmy La rompes Directamente la borras Vale, vamos a darle al lagarto Para testearlo también Vamos a testarnos un poquito con él Aquí sí que vamos a esperar A que salga de... A que se ponga... No inmune Bueno, no es inmune, ¿no? Pero ya sabéis que... Que bueno El daño no está mal Ya otra vez Se entierra Vale, esto es tipiquísimo Vamos a forzar que salga rápido Bien, Fischl Nos vamos Porque no tenemos escudo Para enfrentarnos a él Pero a Alexto cargado No, Alexto sobrecarga Se le mata rápido A ver, es que Si te lo monta bien Y te toca Este bicho, ¿vale? Con rangedets O sea, no hay ningún problema Es que no sé lo que me estás hablando Atrévete, baby Yumiya aquí Es un destrozo, ¿vale? Yumiya aquí es un destrozo Con Yamiko, ¿vale? O sea, directamente No tengo que pegar Para que se muera ¿Sabes? Aquí la pobre serpiente No... No tiene nada que hacer Y de hecho la he matado Hasta lenta En comparación a Como la he matado Otras veces Vamos a ponernos Con el Oni Espero que no me refleje Muchos proyectiles Y vamos a ver Qué tal sale Bueno Lo he faseado rápido ¿Vale? De hecho todo el venga Que se está comiendo Es del faseo Vale Perfecto Vale Nada Incluso arco Nos lo hemos borrado ¿Vale? Incluso parándose golpes Porque se paró varios golpes Hemos sido capaces De derrotar a Loni De manera fácil Con este equipo Vale Vamos a intentar Fasearla Desde el principio A la primera Oh yeah Faseado Vamos a ver Ahora aquí Vamos a romperla Bien Y ya está Lo conseguimos fasear Pero nada más abrir Ha sido guay Ha estado guapa Vamos a probar el lobito Como último ¿Vale? Porque el abismo La verdad es que La maquinaria eterna No nos va a funcionar muy bien A la hora de lo que yo quiero hacer Como ya no dispara correctamente En el abis En ese punto Está un poco bugue Un poco rara Así que vamos a intentar Derrotar a este boss Y ver que ocurra aquí Contra él A ver si podemos hacerle Mucho daño Mientras va y vuelve A ver si podemos Poner los totens de Yae aquí Y cuando él pase Se le pueden caer Unos cuantos rayos Le dispara rayos Pero creo que los rayos No llegan al momento ¿No? Igual el El señor Pues Pues pasa de largo ¿No? No le caen No le caen Ahora es cuando va Cuando va a caer en medio Vamos a intentar que caiga aquí en medio Sí Bien Ya está cayendo el rayo de Teyae Va a volar ahora mismo O sea Va Va a implosionar Seguramente Bueno Y porque me pega No huyó No me mete a huir al principio Me pegó un coletazo Tío Qué cheto Loco Me hizo una jetada Ahí el lobo Me ha trameado Este lobo No me mete a huir En vez de pegarme un coletazo Pero bueno Ha sido fácil No ha sido complicado Lobo Tío